Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión, programa 282. Y estamos leyendo, seguimos leyendo, cuaderno de notas. Con un calcilla al revés, eso. Programa de Televisión Grupo Cero. ¿Para qué? A ver. Un programa de Televisión Grupo Cero. Me queda mejor así. ¿Sí? Bueno, como tú quieras. Bueno, ahora que llegamos, estamos en el programa 282, pues podemos cambiar la metodología. Che Cruz, vení a ponerme un poco de crema, es que me duele mucho. Programa 282 de Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. ¿Era así? No. Televisión. Un programa de la Televisión Grupo Cero. ¿Eso? De la, no. Un programa de Televisión Grupo Cero. Ah, sí, muy bien. Te contó, ¿eh? Hola Ángela Barreto, hola Franco Sechi. ¡Ey! Bueno. Ponerme acá en el hueco complico, algo que no me trajo, antivoloroso, de verdad. Pero yo te he puesto antes. Ahí, ahí. ¿Quieres de ese? ¿Eh? ¿Quieres de ese? Sí, de ese, sí. Toma, Cruz, que antes le puse de aquel y no... Toma, Cruz. Bueno. Pues a ver, seguimos leyendo para Televisión Grupo Cero. Hola, Sultana Bint Abdulaziz. ¿Quién? Sultana Bint Abdulaziz. Ah, mira vos, vino Sultana, querida. Se ha charracasado, ¿no? Creo que sí. Voy a compartir. Muy poquito hoy, voy a compartir muy poquito. Está como inflamado. Está como hinchado. ¿Ves? Así, ya está. Pone, ma, pone... Ya está, es que de puta. ¡Au! 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 Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un hombre grande habla de sus cosas con hombres grandes y si no tiene a su lado ningún hombre grande no habla de sus cosas. Encuentro todo lo que quiero encontrar, el resto no lo encuentro. Es el espejo azul lo que se desvanece. Poesía, enamorada, altiva, siempre más. Holgada, ternura, luciérnaga, vibrante y loca. No estaba, no estuvo nunca. Alejada de toda visión, siempre estuvo alojada en sí misma. 16 de marzo de 1996 La vuelta al hogar significa vuelta a mis cosas amadas, entre ellas la escritura. Tengo que confirmarme como un hombre al que le va bien la vida. Vuelvo sobre los pasos que nunca di y me reconforta que sean tantos. Estoy decidido a crecer y envejecer sin preocuparme por eso. El incumplimiento de leyes... Lees bien, lees bien, lees, casi te lees. Lees como si hubiesen personas ahí. Hay personas. Bueno, ahora hay una persona, dos. Dale, bueno. El incumplimiento de leyes o reglas morales, religiosas, casi nunca son delitos. Claro. Hay cosas en el mundo que no son yo. Cuando veo cerca la posibilidad de realizar las fantasías de mi juventud, tiemblo. Tiemblo mucho porque tiemblo de emoción y de miedo a la vez. Debo reconocer que nunca me escondía para hacer el amor, pero desde que vivo en Madrid me escondo para escribir. Desde los 36 años me aíslo para escribir y aunque yo después muestro todo lo que escribo a todo el mundo, para escribir un poco me aíslo. Teresa Poi saluda. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. El grupo, los grupos, me abrieron la puerta de la libertad, de la creación, del amor y me cerraron la puerta del egoísmo, del desprecio, del odio. Me hicieron leer, estudiar, escribir, escribir, amar, amar, amar y a los 70 años me permiten tener algo de dinero para gastar libremente en mis cosas y además, entre otros, pidiéndome más, me hicieron valiente, emprendedor, construyeron a mi alrededor una inteligencia sin velos. ¿Una inteligencia? Sin velos. Velos, 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 un velo. Sin pelos. Velos. Ni pelos ni celos. Velos. Con V. La moderación de todos los sentidos es la manera de vivir una vejez cinco estrellas y el modo de sacar de la crisis a Europa. Moderar la financiación de los bancos, de las entidades financieras, terminar con la especulación de los mercados. Mira, esto es para el libro que vamos a recopilar un libro con los... con la política y la economía. Esto es para eso. Andrés, Juan, Casachagua, Casani, saluda. Buenas noches, doctores. Muy interesante la lectura. Nunca me preocuparon los hechos. Eran las frases las que me llevaban por el camino de la interpretación. Los hechos solo tenían existencia material, histórica, después de las frases. ¿Qué libro de menaza lees? Pregunta Teresa Poi. Estamos leyendo Cuaderno de Notas. Es un libro inédito que estamos corrigiendo para enviar a imprenta. No veo a la gente de mi estrato social manejar el dinero como yo lo manejo. Yo nunca me preocupo cuánto cuestan las cosas, pero claro, nunca tengo gustos que sobrepasen mi economía. Nunca tuve deseos por una mujer que no me deseara y nunca amé a un hombre que no me amara. Después, debería estar claro, tanto con las mujeres como con los hombres siempre había que trabajar. Nadie nunca se acercó a mí con sus cosas hechas. Se acercaban porque querían mejorar su vida, su trabajo, sus relaciones amorosas, su amistad y, bueno, esas cosas de las que padecemos los hombres de ciudad no venían ni a estudiar ni por la teoría y, además, tenían un rechazo por la poesía muy fuerte. Tan grande era el rechazo que yo me pregunté ¿tal vez tengan miedo de la poesía? Ni ciencia, ni poesía, ni amor. Ellos venían para progresar y traían desde su casa, me imagino, las teorías de que la poesía, el amor, no permiten un desarrollo grande y armónico. Yo nunca les decía nada, eran gente muy nerviosa, que no tenían ni paciencia ni modestia, terminaban desapareciendo al poco tiempo de haber llegado, no dejaban nada, pero tampoco se podían llevar nada. Yo lo escribí todo y así, escribiendo, los estudiaba. llegué a conocer a hombres y mujeres de una manera amplia y la mayoría de las veces acertada. 6 de enero de 1996 Lo que es el padre. Ella busca en las historias del pasado con su padre. Puede tratarse a su edad del nombre del padre. Temor a cerrar algunas cosas de mi vida. Temor de quedarme sin vida. Tal vez no tenga que tener otra cosa que sostenerme en pie. El resto se hará solo. Hay situaciones o temas en la vida de todos que no se pueden enseñar, que solo se pueden aprender realizándolos, reconociendo y rectificando los errores. Otra vez realizar y así permanentemente. Nadie nos puede enseñar a hacer el amor. Nadie nos puede enseñar aunque sea un poeta. Nadie nos puede enseñar a ser un poeta. Nadie nos puede enseñar a soportar los triunfos o no padecer demasiado las derrotas. Eso solo se aprende triunfando y fracasando, rectificación de errores y otra vez a triunfar o fracasar. Qué sabiduría, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí. Voy a compartir en Televisión Grupo Cero. Estoy por cumplir sesenta y nueve años y me siento bien conmigo mismo y estoy lleno de ilusión. Sesenta y nueve o setenta y nueve. Sesenta y nueve. Sesenta y nueve, vea, poesito. Y estoy lleno de ilusiones, de proyectos. Suelo pensar que a un hombre que se le notan los años solo en el cuerpo vivirá más años y si además aprende a que no le dañen las separaciones puede vivir hasta los ciento cincuenta años casi sin esfuerzo. Bueno, el esfuerzo previo de liberarse de sus propios sentimientos porque eso es lo que mata con mayor intensidad. Mira tú. No serás capaz ni de amarme ni de abandonarme. No te necesito. No serás capaz ni de amarme ni de abandonarme. No te necesito. Las familias tienen que modificarse igual que la educación o la salud. Las empresas también. La delegación de las funciones se hace necesaria para que la empresa e institución siga creciendo. En cuanto a mí puedo pasearme por las funciones casi sin intervenir. Aborto. La ley no dice abortes señorita y que no se entere tu familia porque te matan o parecido. Además la ley no obliga a las jóvenes mujeres ni a quedarse embarazadas ni a abortar sin permiso de los padres sino que la ley hace posible que una hija que quiera por no haber deseado el embarazo que en realidad no es ningún embarazo ya que todo se hizo sin tener en cuenta esta posibilidad pueda abortar. La joven supuesta puede elegir no hacer la misma vida que hizo la madre que tuvo su primer hijo a los 16 años y que a los 40 era prácticamente una inválida si los padres fueran más cultos y civilizados no sería necesaria la ley del aborto y dejaría de ser necesaria para las jóvenes embarazadas si las familias rebajaban el nivel ideológico que las regula. Se podría hablar de esas cosas del amor y del sexo entre las personas y tomar las medidas más eficaces para no embarazarse hasta que no se desee con entusiasmo y mientras tanto tomar las medidas de seguridad para no quedar embarazada en cualquier momento y sobre todo evitar los contagios o la transmisión de enfermedades del amor. Primero poder amar cuidar lo que me sostiene y entonces el cine la poesía y hasta el alma están ahí esperándome primero poder amar cuidar lo que me sostiene y entonces el cine la poesía y hasta el alma estarán ahí esperándome quiero saber cuál será el alcance de mi vida porque de mi poesía ya lo sé me sobrevivirá todo es cinematográfico en mi vida las cosas más importantes ocurren como estudiadas como ensayadas los movimientos son precisos y las palabras suenan como si nos pertenecieran desde hace siglos al encontrarme con las funciones para las cuales estoy destinado las cosas en general mejoran a los 66 años cuando se dice que sí se dice sí y cuando se dice que no se dice no después se puede conversar y conversando todo se transforma también los gustos estoy un poco confundido en varios momentos del día no sé lo que hacer o no tengo nada que hacer y eso es terrible mi manera de ser no sirve para los próximos pasos tengo que cambiar de manera de ser tengo que pensar de nuevo gran parte de mi vida el dinero que me pagan por mi trabajo ya no alcanza a algo tendré que renunciar dejar crecer a los jóvenes crecer a los jóvenes transmitir deseo conocimiento y la máquina de producción de arte son tres cosas que están en mí pero no me pertenecen por eso no voy a cambiar queridos amigos nos despedimos hasta luego en televisión grupo 0 en el programa leyendo amenaza chao no se pierdan el próximo programa